Hola, hola, mi nombre es Marta Romero, me encuentro aquí en la ciudad de Armenia, Quindío, vengo en representación de Arauca, Boyacá y Kazanare, estoy aquí gozosa con la fundación Nueva Generación, tengo algo maravilloso que contarles, ha sido algo muy hermoso haber hecho convenio con esta hermosa fundación, nos ha servido muchísimo, hemos podido tener material didáctico, pedagógico para cada lugar, para cada iglesia, hay veredas donde no se podía llegar, era difícil por la parte geográfica como también por la parte social, entonces el material de la fundación cristiana ha sido muy importante, las maestras han podido tener un currículo donde pueden enseñar con toda la paciencia, como persona que coordino me ha minorado mucho trabajo porque en el material está todo, doy gracias al hermano Jonathan Calle y al hermano William por su gran esfuerzo, por su oportunidad que nos han dado de nosotros pertenecer a la fundación, de verdad que tienen un buen material que han hecho, no hemos podido extendernos a los municipios como la luguburía que queda lejísimos, a los municipios como Páez, Boyacá que es de difícil acceso, también Arauca, lo que es Aravena por el orden público, pero hemos podido llegar y estamos extendiéndonos de gran manera, hemos podido evangelizar con un material tan hermoso que tiene la fundación, así que muchísimas gracias, de verdad estamos muy agradecidos.